¿Qué daño me hacen a mí? Las sanciones le hacen daño a los trabajadores, a las trabajadoras y a Venezuela entera. A la familia venezolana, a los empresarios, a las empresarias. ¿Y por qué toman esas sanciones criminales e ilegales? Porque quieren destruirnos para dominarnos. Destruirnos para dominarnos, para colonizar a Venezuela. Y Venezuela les dice, a Venezuela no la destruye nadie, no la coloniza nadie. Estamos de pie y seguiremos libres, libres, soberanos, andando los caminos del presente y del futuro. ¡Libertad! 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 ¡Decimos de Venezuela! ¡Libertad! Destruir para oprimirnos. Destruir para oprimirnos. Y tenemos la fórmula mágica que nos garantizó la victoria en el 2018, en el 2019 y nos debe garantizar una super victoria, una super victoria en el 2020. 2020. La fórmula mágica es la unión nacional, el amor a la patria, el trabajo, el trabajo, el trabajo, la producción, la productividad. La clave está en el trabajo. Y yo le digo a ustedes, la clave está en tener identificados los problemas. Escúchenme bien, por favor. Y tener un mapa de soluciones, siempre. Soluciones eficientes, efectivas, prácticas, sostenibles. Un mapa de soluciones. Cuando uno tiene un mapa de soluciones, claro, desde el punto de vista global, estratégico, estructural, orgánico, pero tiene un mapa de soluciones desde el punto de vista del detalle, de los problemas a resolver, todo se despeja. Se trata de aplicarlo de manera coherente, progresiva, sostenible. Todo esto está pensado en este plan que hoy arranco. Yo he recogido de ustedes su pensamiento, su experiencia, sus propuestas, sus angustias y sus arrecheras también, por tanta burla, con tanta burla, con tanta burla, que son sometidos, a veces, por gerente, totalmente burócrata, que se burlan de la clase obrera, que no escuchen a la clase obrera. Comparto su sentimiento de indignación también. Es mío. Ya basta ya. ¡Poder obrero! ¡Poder obrero! ¡Poder obrero! ¡Justicia! ¡Suscríbete al canal!